Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia que está relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el piloto finlandés de Ferrari Kimi Raikkonen Bueno, como ustedes saben, Kimi Raikkonen en el pasado Gran Premio de Bahrein donde tuvo una muy excelente participación recordemos que obtuvo su vuelta rápida número 41 o sea, ha igualado el récord de vueltas rápidas del francés Alain Prost y como sabemos, está detrás de Michael Schumacher que recordemos es el que más vueltas rápidas tiene hasta el momento de la Fórmula 1 el 7 veces campeón del mundo y recordemos que Kimi Raikkonen fue el último equipo o sea, fue el último piloto que fue campeón con Ferrari en el año 2007 y actualmente está en el equipo Ferrari desde el año pasado como sabemos, le reitero que Kimi Raikkonen ahora tiene 41 vueltas rápidas y recordemos que estuvo, hizo un excelente trabajo en Bahrein entre los Mercedes de Lewis Hamilton y Nico Rosberg y aquí dice un cuadro por ejemplo, Michael Schumacher tiene 77 vueltas rápidas Alain Prost 41, Kimi Raikkonen 41, ya se lo reiteré Nigel Mansell 30, y Jim Clark 28, esos son los grandes récords de... esos son algunos de los grandes récords de vueltas rápidas de grandes pilotos de la Fórmula 1 así que bueno, felicitaciones a Kimi Raikkonen y a Ferrari por este logro así que ya se lo reiteré en varios videos Ferrari ya está empezando a mejorar seguramente van a ser campeones del mundo de eso de hecho yo no lo sé pero espero que tengan buenos resultados que en los años anteriores así que buena suerte para el equipo Ferrari y con esto me despido no tengo nada más que decir nos vemos en otro video soy TF Coyote F1 adiós, camifuera